Qué placer estar aquí con ellos. En este momento soy la envidia, lo digo públicamente, de todas las argentinas que están ahí del otro lado. Estar junto a estas dos bellezas de México, de España. ¿Cómo andan muchachos? Muy bien, muy bien. Felices. Con muchas ganas de conocer a esas chicas de las que hablas, a Barri. Hay muchas. Yo te voy a decir algo, Miguel Ángel, con todo respeto. No, 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 por favor. Alfonso, hay una, pero una locura, una fascinación contigo con el tema de Velvet, que te lo digo públicamente. La propia Susana Jiménez, no sé si te suena, es como la estrella máxima. Claro, además le mando un mensajito. Ah, no me digas. Tengo ganas de conocer a las personas. Estás sola, te cuento. Pues te seguí de hablar con ella y a invitarla a un café, ¿no? Se ha confesado abiertamente fan de Velvet, de tu participación allí, y que se quedaba horas desvelada con la serie. Una cosa tremenda. Qué bien, nos está trayendo cosas muy positivas esa serie. Y... Y ahora esto. Mi cuñado es argentino y además el primer novio que tuvo mi hermana que dije, ese tío me encanta. Porque el resto eran como todos eran... Lejos, lo mejor que le puedo pasar. No lo veo, no lo veo. Y de repente conoció a Patricio y le dije, hermana, este, este tío es un ángel. Este es el que es. Y mira, mi sobrino se llama Patricio. O sea que digo, ya la... Tiene sangre argentina. Ya estoy ahí. Claro, Jorge y Beatriz son sus padres, son argentinos, me traen alfajores cuando vienen de... Hombre, ahora lo que me falta es ir yo allí a recoger los alfajores y tomármelos allí. Y invitarle un café a Susana Giménez. Si voy allí yo me tomo un café con Susana Giménez, vamos, porque yo me llamo Miguel Ángel. Ahora con Sense8, una locura tremenda. Hay mucha expectativa también por parte de los fans. ¿Cómo lo están viviendo? Muy bien, estamos muy contentos con todo el... pues todas las opiniones y todo lo que ha surgido a raíz de esta serie. Ha sido un placer trabajar con Miguel Ángel. Tiene todo además, tiene ciencia ficción, tiene acción, tiene drama, tiene amor. O sea, no sé cómo lo definen ustedes, pero realmente como que siento que combina todo. Es una historia sumamente compleja, es una historia sumamente... Como bien lo dijo Miguel Ángel en otras entrevistas, es una historia con muchos matices. Y pues bueno, obviamente de la mano de Lana y de Lili, que son los creadores de Matrix, que revolucionaron la manera de hacer cine, pues es un privilegio. Todos fuimos fans de Matrix alguna vez. No sé si esperaban ver gente así con lentes negros, con tapados, pero ¿cómo fue? ¿Cómo resultó trabajar también del hermano de los hermanos Wachowski? Increíble, increíble. Creo que historias así son muy necesarias. Y el rompecabezas que ellos tienen en la cabeza de la historia y de cómo ellos lo quieren contar es algo tremendamente único. Y verlos accionar, verlos en set trabajar, ver cómo... ¿Han aprendido mucho con ellos? Totalmente. Creo que todo el mundo, llámese actores, cuerpo técnico, producción, creo que todos, en todos los países si lo puedo hablar. O sea, están sumamente emocionados de trabajar ya sea en la India, en Corea, en África. Están sumamente emocionados de trabajar con ellos. Y esto de estar conectados, como relata la serie, ¿no?, entre los personajes entre sí. ¿Les ha pasado en la vida real sentir esa telepatía? A mí me pasa todo el tiempo. Me pasa con mi madre a veces. ¿En serio? Sí. Como que uno piensa en alguien y automáticamente de alguna u otra manera aparece. O llamas con teléfono. O sea, que creen en eso. Sí, sí que creo en eso. Y si pudieran tener el don de la telepatía... Guau, ya, es que además, ya como nos conocemos también, voy a decir el tuyo y yo digo el tuyo. Vale. Dale. Él se conectaría con Messi. Ah, mira, te lo conecto yo a través de las cámaras de CSN. Hombre, hombre, que voy a decir más argentino. Claro. Que voy a decir una cosa. Es que, imagínate, o sea, es un crack, es fuera de serie. Y, o sea, ¿qué hace este Messi cuando tiene la pelota y tiene la portería? O sea, es que no te imaginas si la va a pasar, si va a tirar, si la va a pasar atrás. O sea, es fuera de serie. No me quedó muy claro qué pensabas de Messi. No, 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 no. Me queda clarísimo que es un crack. Es un fuera de serie. Y me encantaría por lo menos estar esas milésimas de segundo en el que él toma la decisión si va a meter gol, si la va a pasar. Si la va a pasar, brother. Mira, yo viví un final de liga, yo viví un final de liga, Barça-Madrid. ¿Fuiste? Sí, sí, estaba en el Camp Nou. Ganó el Barça. Estaba, ganó el Barça, pero fíjate la situación. Gana el Barça y gana la liga. Pero si Messi marca dos goles, se convierte en el máximo goleador de la liga. ¿Vale? Y además de la historia, récord mundial. Tío, estuve observándole, por supuesto, todo el partido. Tú te puedes creer que en ningún momento se le veía la necesidad de marcar el gol. Estaba ahí. Y pasaba la bola, pasaba la bola. Yo decía, tío, tienes la portería, haz historia. Estaba tan comprometido con sus compañeros. Esa es la generosidad de alguien que está iluminado. Los escucho hablar y siento que más que para protagonizarse, tienen que arrepentar fútbol. Y balón, y balón. Y terminó marcando tres goles el tío, macho. Bueno, y ahora voy a decir la de... Noto que no hay pasión por el fútbol, ¿eh? Evidentemente no hay pasión por el fútbol. Y se le ve a él calentando. Entonces, está todo el mundo estirando, súper profesionales. Y ves a Maradona simplemente... Dominando el balón. Pum, jugando con el balón. Y dices, es un niño, tío. Sí. Ese tío, con toda la presión de un estadio, de un país, de... De ser quien es. Es el único que está ahí, el tío, pum, pum, con juego. Como si nada. Y es que hay que afrontar la vida así, tío, con esa brasura. Bueno, ¿y tú sobre él? Él, él... A él le gustaría meterse en los zapatos de Melston. Voy contigo, detrás. Sí. Me encantaría. Si pudiera invitar, además de... O sea, si yo pudiera invitar a una persona ahí... Susana Jiménez. No, pero tenés una lista, qué pretencioso. Susana Jiménez, Meryl Streep... No, sería Susana... No pasa que digas Barbie Simon, ¿no? Sería Susana Jiménez y Meryl Streep. Me encantaría cenar con esa mujer. En ese orden, primero Susana y después Meryl. Sí. Bueno, los esperamos en Argentina. Gracias, muchas gracias. Un placer y, bueno, todo lo mejor con este... Él va pronto a Argentina. Sí, de hecho vas a estar conmigo en mi programa, así que te esperamos ahí en C5N. Ya me han dicho. Muchísimas gracias. Gracias, chicos.